¿Qué es la casa de la casa de la gente que está en la iglesia? y con toda mi admiración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vente tú a la nieve fría. Me regalaban pa' que yo te olvidara Me regalaban pa' que yo te olvidara Y un relojito de sol de pulsera Ay, 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 yo te lo tiré a la cara Y un relojito de pulsera Yo te lo tiré a la cara Y un relojito de pulsera 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 Por favor, rey moro, que de decirle a ella su amasallo, que si es porque usted me ve contigo, no deberías darle barbago, si es porque usted me ve contigo, no deberías darle barbago. De inmediato, de inmediato. Y en aquel pocito inmediato, donde bebe mi paloma, que yo me paro, que yo me paro y me siento un rato, por ver la aguita que toma. Te viste, me lo sabré, no. Que tú te viste de Nazareno, grande fatiga yo pasé, y en tu palabra no creo. Grande fatiga yo pasé, y en tu palabra no creo. Mi madre, mi madre, que guapa viene mi madre, mi flamencato mi madre, que guapa viene mi madre, cuando la vio de venir con su vestido de nariz. Mi madre, mi madre, que guapa viene mi madre, Mi madre, que guapa viene mi madre, Oh, 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 oh. Y si te dice que no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Remigate y no te fae. 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 Ay, si quieres venir, tú vente, tú vente, tú vente. Ay, si no dime que me va. Tú no me dejes en la puerta. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta y el caos. Ay, con un cántaro de 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 caos.